Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Sí, sí, fíjate, eso fue un regalo de mi hermana Suzette, me lo regaló. Bueno, Ivi, hablemos del éxito arrollador de esta serie de Selena. ¿Ustedes esperaban que iba a causar esta sensación? La verdad, Tony, cuando empezaron todo el proyecto de las series y vi la nueva familia, nuevas personas, actrices, actores, yo dije, no sé si esto va a poder superar el gran trabajo que hicieron en la película. Después que yo vi el series, yo me quedé impactado y dije, wow, esto, lloré, reí, recordé y es bonito ver los comienzos de nosotros, donde comenzamos de la nada. Y es algo que la película no se dio, obvio, por razones que una película es de 90 minutos, me explico, el series es más detallado. Pero por mi parte, para hacerte la respuesta a tu pregunta, nunca pensé en mis imaginaciones que iba a ser número uno en todo Estados Unidos, todo Centroamérica, todo Suramérica, yo pienso hasta Australia y New Zealand también, siendo que es un fenómeno y estoy agradecido a todas las personas que siguen apoyando a Selena y queriéndola y recordándola. A veces cuando se hace un trabajo como este, hay algo de ficción, ¿no? Algunas cosas que no ocurrieron. ¿Cuán apegada la realidad está esta serie? Bueno, yo diría que esta serie, si tengo que ponerle un porcentaje de lo que es real, yo diría 80%. Tengo entendido que para el papel de Selena, audicionaron más de 500 actrices, que aparte de actuar bien, tenían que ser cantantes. Y la actriz que fue seleccionada se llama Christian, ¿no? ¿Qué te pareció ella? Me pareció espectacular, porque Selena pasó por una etapa donde ella estaba experimentando mucho con sus looks. Me explico, estaba cortando su pelo, dejándolo crecer, cambiando el color, unos looks ochenteras, eran los looks de los ochenteras, pero sí existían en esos tiempos, siendo que yo pienso que Christian hizo un súper trabajo y todo el cast, pero especialmente Christian, que realmente cuando yo estaba viendo el series, yo pensé que estaba viendo a mi hermana cuando estaba más joven, más pequeña. Si comparas su trabajo con el de Jennifer López en 1997, en la película, ¿cómo lo puedes evaluar? Uf, eso es difícil porque Christian y Jennifer López están tocando diferentes etapas de la vida de Selena. A Christian le está tocando el parte más tejano, como vas viendo, más tejano en estas series. Y a Jennifer López le tocó los últimos dos años de la vida de Selena. Hubo una parte del público en las redes sociales que quizás hubiese preferido una chica más parecida a Selena. Hubo críticas en las redes sociales, ¿no? Siempre va a haber gente que van criticando. Cuando hicimos la película de Selena, cuando eligieron a Jennifer López, todos estaban quejando porque era puertorriqueña, no era mexicana. Y igualito, no parecía Selena, etcétera, etcétera. Era el mismo proceso. Al fin del día, Tony, si está el series en posición número uno en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, entonces iba subiendo y yo pienso que va a romper el récord. Eso indica que la mayoría de las personas le están cantando el series. La película de 1997 fue un antes y después en la carrera de Jennifer López como actriz y como cantante. De hecho, ella decide incursionar en la cantada después que prueba en la película de Selena. Pero ella tuvo una gran ventaja porque convivió mucho con ustedes. De hecho, vivió un tiempo con su set y hasta durmió en la casa de Selena. En el caso de Cristian, ¿ella tuvo la misma experiencia? No, ella no tuvo la experiencia. Y la razón por eso es porque ella tuve que ver videos viejos de Selena y estudiar esa época de lo que es el tejano. Y con Jennifer fue algo distinto. Ella convivieron con nosotros porque era recientemente en México el parte que ella iba a tocar, siendo que no era necesario. Afuera de eso, pasamos por toda esta pandemia y México no se pudo. Hablemos de Gabriel Chavarría, quien hace de Avey Quintanilla. ¿Qué tal te parece su caracterización? Me parece bien. Me pareció. Yo pienso que la gente pudiera ver que toda la presión que yo estaba abajo de si íbamos a comer o no comer. A mí me tocó el parte de ser los éxitos y la música y las tragedias, donde íbamos a disco a disco, ¿me explico? Y para mí, Gabe hizo un súper trabajo. Por mi parte, tú me conoces. Yo sonrío mucho. Me gusta, soy una persona que soy bromista, me explico, y me gustaría hubiera haber hecho mi papel más a ese lado. Sonreír un poquito más, pero por mi parte, yo pienso en esa época. Yo estaba bien serio y enfocado en lo que tenía, la meta es donde teníamos que llegar. Ricardo Antonio Chavarría hace de Don Abraham Quintanilla y tienes un apellido del actor que encarna a tu personaje. ¿Ellos son familias? La verdad, nunca lo pregunté. Hablé con Gabe el otro día para felicitarlo con su trabajo, pero nunca le he preguntado eso. Lo voy a preguntar si es un primo o tío o papá, quién sabe. Bueno, esta serie, como dijimos, pues ha tenido un éxito increíble, pero antes de que saliera al aire, hubo una controversia con Montezuma, quien fuera productor de la película de Selena. Él alegaba de que tu padre había firmado un documento dándole los derechos de la vida de tu difunta hermana. Hay una demanda, ¿no? A Netflix, a ustedes. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo te puedo decir sinceramente, Tony, yo sé lo que tú sabes. Lo que sabe todo el mundo, esas cosas, si mi nombre no está conectado, si no soy una de las personas que me están demandando, yo no puedo hacer una opinión sobre algo que no sé. Ustedes los Quintanillas se han preocupado por mantener vivo el legado de Selena en los 25 años. Han hecho producciones, hacen un trabajo increíble. Sin embargo, mucha gente critica eso y no entienden que Selena en sus propias palabras siempre decía que ella sabía que nosotros no vamos a vivir por siempre, pero hay que creer algo que va a vivir para todo el tiempo. Me explico. No solamente es el sueño de Selena, es el sueño de todos nosotros. Un momento que, sin lugar a dudas, estará presente en esta serie, en los próximos capítulos, es el trágico momento cuando ella pierde la vida. En el año 2025, Evi, Yolanda Salívar pudiera tener la oportunidad de salir libre. Tiene la oportunidad de tener un perdón. O sea, hay fanáticos que han amenazado, hay reclusas que la han amenazado. ¿Cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es, ella está en peligro, en riesgo, porque la verdad, ella está en riesgo. Si eso pasa, me explico, es algo que no puedes controlar. La gente ama mucho a Selena, pero odian lo que ella hizo. Y para mí, para la gente que está preocupada, si una persona sale, o esto, o si odias, o si siento odio en mi corazón. Y la verdad, Tony, si te pones a pensar, nada va a cambiar lo que pasó. Me explico, siendo que Selena se nos fue, está con nosotros, pero se nos fue, literalmente, siendo que nada va a cambiar eso, nada. Siendo que lo que pasa con otras personas, etcétera, etcétera, nada va a traer a Selena a nosotros otra vez. Bueno, yo fui parte de la historia de Cumbia Kings, fui parte de la historia de Cumbia All-Star también. Vivimos momentos inolvidables en México, recuerdo que un día me sacaron de un bus. Tengo ese video por ahí, de hecho. No, 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 eso fue una época muy, muy bonita, y para mí, tiempos inolvidables. ¿Se puede repetir eso? ¿Puede darse un comeback de Cumbia Kings? Yo pienso que hay cosas que la gente tiene que entender, por ejemplo, muchos no lo pueden creer, que en días ya voy a cumplir 57. Y fíjate que tienen que entender las imágenes que tenían de Cumbia Kings, esos movimientos, esos bailes, a ver chicos de ya de 50 años haciendo eso, es como ver a Mike Tyson boxeando, como hicieron. Oye, te veo muy enamorado en las redes sociales, cuéntame cómo está tu corazón, háblame de tu pareja. Sí, fíjate que ya voy cumpliendo más de un año, me casé con una linda, hermosa argentina, por ahí de un provincia que se llama San Luis. Me ha servido bien porque hablo más español. Sí, lo noto. Y es todo lo que hablo en la casa, es español. Qué bueno, qué bueno Aby, me alegro muchísimo. Tú sabes que hemos vivido muchas etapas de tu vida y me alegra de que estés en un buen momento. Es la primera vez que Aby está en paz total. Yo fui como un avión en tuberlencia por muchos años, pero te puedo decir sinceramente que yo estoy 100% feliz. Paso todos los domingos con mi papá, vamos a comer yo con mi mami, mi papi, mi hermana Suzette. Vive 30 segundos de mi casa, siempre estamos conviviendo. Tengo a mi esposa, tengo a los fans que están apoyando, todavía mis proyectos, los músicos, todo. No puedo quejar de nada, estoy súper bien, Tony. Nos alegramos mucho y te enviamos un fuerte abrazo. Y gracias siempre por tenernos presentes en muchas exclusivas que nos ha dado. No, al contrario, Tony, te quería decir que tú sabes que tú eres súper, súper amigo de la familia Quintanilla. Tú has formado parte de ese increíble viaje musical que hemos tenido durante. Siempre has estado ahí con nosotros, en las buenas y en las malas. Y te queremos mucho de parte de la familia Quintanilla. Te envío un fuerte abrazo. Abrazo fuerte, cuídate mucho. Y te va a dar a la familia Quintanilla. ¡Quítate mucho! Te envío un fuerte abrazo.